Los conejos han sido una parte de la vida de los seres humanos durante miles de años. Estos animales de tamaño pequeño y lindo son conocidos por su abundante pelaje blanco, sus ojos brillantes y su habilidad para escapar de los depredadores. Si bien los conejos son familiares para muchos de nosotros, muchos de nosotros no sabemos dónde viven los conejos, qué comen y cuánto tiempo viven. En este video, te contaremos todo lo que necesitas saber sobre los conejos y dónde viven. ¿Dónde viven los conejos? Los conejos pueden ser encontrados en todo el mundo, desde los Estados Unidos a la Patagonia. Se encuentran en praderas, pastizales, bosques, bosques de hoja caduca, bosques de coníferas, desiertos y matorrales. También se encuentran en áreas urbanas, como parques, jardines y patios traseros. Los conejos prefieren lugares abiertos donde puedan esconderse fácilmente. Esto significa que muchas veces los conejos se esconden bajo ramas caídas, juncos y arbustos o en madrigueras. Las madrigueras son madrigueras profundas creadas por los conejos para vivir dentro. Estas madrigueras pueden ser muy grandes y pueden albergar a muchos conejos. Aunque los conejos pueden adaptarse a muchos entornos, los lugares favoritos de los conejos son aquellos con abundante vegetación, donde pueden encontrar comida y protección. ¿Qué comen los conejos? Los conejos son herbívoros, lo que significa que comen principalmente plantas. Estos animales comen una gran variedad de plantas, desde hojas y hierbas hasta frutas y verduras. Los conejos también comen algunas variedades de vallas y semillas. Además de comer plantas, los conejos también comen algunos insectos como gusanos y larvas. Esto es especialmente cierto en los bosques, donde hay una mayor cantidad de insectos. Los conejos también comen hierba. Las hierbas les dan alimento y también les ayudan a mantener sus dientes afilados. ¿Cuánto tiempo viven los conejos? Los conejos son animales de vida corta. La vida media de los conejos es de entre 5 y 10 años, aunque algunos conejos pueden vivir hasta 12 años. En cautiverio, los conejos pueden vivir más tiempo que en la naturaleza. Esto se debe a que los conejos en cautiverio están protegidos de los depredadores y reciben alimentos regulares y atención veterinaria. Esto significa que los conejos en cautiverio pueden vivir hasta 15 años. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Hasta la próxima.